¡Va! Yo aquí estoy, muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, que por eso llegue a dudar Te he sentido lo importante, siempre va a ser ganar Es un gran reto, ya lo sé Pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez Y en la cima quédate, el mundo está a tus pies Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, que por eso llegue a dudar Te he sentido lo importante, siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, que por el primer lugar Sentirlo lo importante, siempre va a ser ganar ¿Quién sabe más decir que tú eres capaz? Díganlo lo importante, siempre va a ser ganar Díganlo lo importante, siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Y sentir la adrenalina me prohíbe parar Y por favor, que por el primer lugar Te he sentido lo importante, siempre va a ser ganar Yo soy capaz Te he sentido lo importante, siempre va a ser ganar Gracias por ver el video.